bueno esta es la autopista comalapa cuando entramos de la puerta nos encontramos con la casa verdad ustedes pueden ver aquí la sala esta es la sala de la sala principal esta es la sala principal tenemos un pasillo que nos lleva hacia el área de lavandería del área de lavandería nos salimos aquí a lo que es la cochera la cochera una cochera que está muy bien tenemos aquí tres tanques con su sistema adriunomático que al tener una situación de desabastecimiento de agua ellos tres se activan y abastecen toda la casa verdad toda la casa la cocina una cocina muy bonita con su área de lavado miren muy linda siempre son acabados de madera arriba ahí están una cocina grande bastante grande nos une aquí a la sala verdad les voy a mostrar la sala principal la sala íntima la sala familiar y esta es la habitación principal con su aire acondicionado ustedes ven aquí hay una puerta porque se hizo pensando en que esta casa esta propiedad se puede alquilar como negocio y este el negocio de negocio bien amplio también quiero enseñarles esto otro que es el sistema de vídeo vigilancia con el que cuenta la casa estamos en el segundo nivel ahorita sus cuartos que están debidamente este equipado ponemos otra habitación también aquí verdad algunas de estas están rentadas por el momento otra habitación también con su baño otra habitación vean qué bonita otra habitación algunas de estas como les digo están rentadas con su aire acondicionado que nos saca aquí al a la pequeña al pequeño balcón a la pequeña terracita que está aquí en este segundo nivel vean qué preciosidad segundo nivel la ya les voy a mostrar el otro nivel vaya amigos venimos de este el segundo piso nos aproximamos al tercer piso si ustedes pueden ver aquí está el acceso al primer al segundo piso hermosa casita mire tenemos aquí una terraza todo ese techo es el de la casa de ahí abajo verdad todo ese techo mira el clima bien fresco miren la vista que tenemos estamos a la orilla de la autopista en el tercer piso hermosa casita mire